Nippon Koku es un espectáculo que habla sobre el poder, sobre el poder visto desde varios frentes y sobre cómo el poder nos condiciona y cómo nosotros nos enfrentamos con él. La autoridad, la sociedad, la estructura vertical, quién nos dice lo que tenemos que hacer, cómo reaccionamos a estas órdenes, hasta qué punto tenemos potestad sobre nuestras acciones, cómo somos capaces de leer el poder en nuestra cotidianidad o en nuestro día a día. Y todo esto lo que hacemos es ubicarlo en un contexto completamente surreal, cercano al Japón de la Segunda Guerra Mundial. Y encontramos cómo la idea de poder, cómo la idea de autoridad se relaciona con el Japón de la Segunda Guerra Mundial, tanto por connotaciones históricas, políticas, incluso artísticas. Japón nos da unas herramientas y nos da unas referencias culturales, como puede ser la figura de Yukio Mishima. Y con todos estos ingredientes lo que hacemos es empezar a jugar a asociar ideas. A asociar la idea del poder con la idea del poder que tuvo Japón en la Segunda Guerra Mundial, con la idea de la pérdida de poder de Japón en la Segunda Guerra Mundial, con la idea de poder sobre uno mismo relacionado con Yukio Mishima. Yukio Mishima se quita la vida. Entendemos el suicidio como una forma de poder con uno mismo. Y esto es más o menos lo que el espectador en grandes líneas se puede encontrar. Por otro lado, estéticamente y visualmente, la coreografía, el lenguaje del movimiento es bastante particular. Sí que bebe mucho de connotaciones y de olores nipones, olores orientales, como puede ser el kabuki o la danza butto. Y sobre todo hay una disciplina muy marcial y muy soldadesca que tiene que ver con el poder, con el ejército y con la sensación de autoridad y de seguir el líder y de seguir las indicaciones que ya recibimos desde arriba. Nosotros hemos trabajado en los estudios de la Compañía Nacional de Danza durante dos meses, pero un espectáculo de estas características se lleva gestando tiempo antes. Y yo cuando llegué a Madrid con la Compañía Nacional, yo ya había hecho mi trabajo previo con el dramaturgo, con Pablo Gisbert. Y podemos decir que estamos hablando de alrededor de seis, siete meses, incluso un año, en el que tú ibas dándole vueltas a la idea, llevas dándole vueltas a cómo trasladar esta idea al escenario, cómo traducir las ideas al movimiento, a los colores, a la música. Es un proceso largo, nunca sabes cuándo empieza, solo sabes que termina en el momento en el que el expúblico se lo encuentra. La Compañía Nacional de Danza Yo, Marcos Morao, como director de La Veronal, hemos sido invitados en la Compañía Nacional de Danza para crear Nippon Koku. Entonces, en el momento en el que se nos invita, yo como director invito a todo mi equipo, que es el de La Veronal, con mi escenógrafo, con mi iluminador, con mi dramaturgo, con mi asistente de coreografía. Entonces, nuestra pequeña familia de La Veronal, yo soy valenciano, pero residimos en Barcelona desde hace bastantes años, nos movemos a Madrid y empezamos a trabajar un poco con nuestro modo operandis, como yo trabajaría con mi compañía de La Veronal en Barcelona. Nosotros en La Veronal somos diez componentes aproximadamente, dependiendo del proyecto, y esto ha sido un reto y también una experiencia porque José Carlos Martínez, el director de la Compañía Nacional de Danza, él quería que yo trabajara con sus bailarines, y que yo creara algo para ellos y que ellos se lo quedaran, una cosa original para ellos. Y esto también es interesante, intentar sacar el brillo de los bailarines y sacar su personalidad y que su personalidad se cruce con mi personalidad. Entonces es muy interesante, no son bailarines que yo escojo, son bailarines que yo me encuentro. Entonces el proceso de trabajo es distinto. Entonces, ¿qué me dan ellos? ¿Qué les doy yo? Para nosotros el vestuario y todas las capas estéticas y todos los formalismos, como es la iluminación, la escenografía, el vestuario en este caso, es muy importante, ¿no? Intentamos que todo esté en el mismo nivel, no solo la danza es lo importante, la danza, la música, el texto, todo para nosotros está en la misma línea horizontal. Y para este caso, para el vestuario, hemos contado con David Elfín, es un fantástico diseñador español y él tiene cierta sensibilidad por lo militar y por el uniforme. Entonces, cuando nosotros nos planteamos este proyecto, rápidamente yo pensé en él y de hecho todo su imaginario ha estado al servicio de nuestra idea. Y es interesante cuando trabajas con otro creador y dos creadores convergen en un mismo proyecto. El hecho de que la indumentaria sea tan característica y sea tan fidedigna a lo militar, por un lado te ubica claramente en un contexto y tú lo ves militar, pero por otro lado es el bailarín el que tiene que hacer un esfuerzo por mimetizarse con el vestuario y a intentar que el movimiento no se sienta perjudicado, ¿no? Y sí es cierto que hay todo un proceso de acercamiento al vestuario y de sentir que me va bien. Nada es fácil en el mundo de la danza. Y bailar con un vestuario militar, con botones de oro, con placas, todo se complica, ¿no? Pero yo intento siempre que la idea sea lo que está por encima. Entonces, si el bailarín puede hacer un esfuerzo y nosotros podemos hacer un esfuerzo por facilitarle trabajo al bailarín, siempre se llega a un acuerdo. Bueno, para mí es una responsabilidad muy grande el hecho de tener... el hecho de que de alguna manera el mundo de la danza te coloca en un punto, ¿no? Porque Premio Nacional de Danza y con dos premios que tú comentabas, claro, es una presión para mí y es para mí un reto, ¿no? Y intentar que los premios y que la experiencia, lo que hagan, sea darte seguridad y darte confianza en lo que haces, puede funcionar y puede llegar al público y la gente puede conectar. De alguna manera yo no pienso en los premios ni pienso en dónde estamos, sino pienso en intentar hacer las cosas bien aquí, hoy y mañana. Y, bueno, vivo con esto. Gracias por ver el video.